Nuestra carrera, hacemos muchas prácticas, nos parece importante como universidad pública tener la posibilidad de devolver algo, así que siempre hacemos estas actividades y bueno, es un poco acercar el patrimonio cultural a los niños que no siempre tienen la posibilidad de tener esto. ¿Te parece que es importante que todos los estudiantes de la universidad tengan este tipo de experiencias? Sí, me parece que sí, por una cuestión de que te sirve a vos también como persona, porque la verdad es muy retribuyente todo lo que aprendes en estas experiencias y en realidad, bueno, más que nada todo lo que es la parte de educación, trabajo social y política fundamentalmente es importante porque se supone que nosotros nos vamos a dedicar a educar y a poder crear una mejor sociedad, así que sí, me parece que sí. ¿Y cómo responden los niños ante las actividades que ustedes les proponen? Bueno, los niños están felices porque, bueno, el arte es un derecho fundamental, lamentablemente no siempre todas las clases sociales tienen la posibilidad de acceder a él y bueno, estas oportunidades relacionadas a la cultura y a todo lo que es la manifestación artística les encanta y la verdad que estaban fascinados, al principio nos costó un poco incorporarlos y cuando empezaron a ver los materiales, todo, se superprendieron e hicieron unas cosas bellas.